Ya hace una semana que se respira nacional y bueno, tratamos de trabajar para eso. Si bien ya queda poquito, vamos ultimando detalles y bueno, ya un poco ansioso para que comience y podamos hacer primero un buen papel y segundo para que los chicos puedan disfrutar de lo que se preparan durante muchos años y bueno, ya en la última etapa de una experiencia muy linda, de una etapa que se cierra, que bueno, que uno pretende que lo disfruten y la puedan pasar de la mejor manera. Siempre hablamos que no van a aprender ni más ni menos de lo que les podamos enseñar en una semana. O sea, es tratar de... teníamos planificado hacer varios amistosos, lo pudimos hacer, creo que llegamos bastante bien. Bueno, después es cuestión de los chicos, se juega con mucha gente por ahí, es un poco de depresión, pero nada, nosotros lo que les pedimos es que disfruten, que la pasen bien, que son los últimos partidos en esto que hicieron durante mucho tiempo, desde muy chicos. Así que ojalá que lo puedan disfrutar, que puedan estar contentos porque cuando ellos están bien, las cosas les salen bien, así que nada, ojalá que puedan hacer eso. Sí, la verdad que es como todo campeonato, siempre se mira un poco el sorteo, después toca, toca. ¿Cómo la ves la zona, Gastón? Complicada, complicada porque, bueno, todas son un poquito complicadas. No sé si hay una zona más fácil por una cuestión de que te encontrás con tres equipos que no jugamos durante todo el año, que es, por ejemplo, la Milka, el equipo Amistades de Buenos Aires, y Alem, perdón, Alem de Buenos Aires y un equipo de Carolla, que no los conocemos, entonces en la zona quedamos nosotros dos, que somos los que nos conocemos, y lo otro no sabemos, lo vamos a conocer en el momento, por eso digo que, tanto para nosotros como para todos los otros pasa lo mismo, es difícil, ¿no? Tienen su misma edad, comen lo mismo que ustedes, juegan al fútbol igual que ustedes, o sea, no es nada diferente, podrá jugar un poquito mejor, un poquito peor, pero en sí son chicos de la misma edad que ustedes, así que, bueno, transmitirles siempre esa tranquilidad para que ellos puedan, como dice Juan, puedan disfrutar y terminar esta última etapa que la verdad que tiene que ser muy linda para ellos. Teníamos la ilusión de por ahí rejuñar la localidad, pero bueno, fue hasta ahí hasta el último y no se pudo, pero eso no hace a que la gente no vaya a acompañarlos, de hecho, los sábados que nos toca jugar de visitante también la gente va, así que los papás están siempre, y eso hace que también a los chicos se sientan acompañados, hay un poco contenido, ojalá empiece cuanto antes, así los chicos se le van esos nervios o esa ansiedad que tienen, nosotros también, y bueno, ojalá que sea de la mejor manera. Nosotros lo que le pedimos es, más allá de ser chicos, es que traten de siempre dejar al club en lo más alto posible, y bueno, estos últimos años el objetivo nuestro era estar entre los cuatro, que para eso se recibe trofeo, bueno, creo que lo hicieron súper bien y con creces, así que siempre nos queda esa ilusión y los chicos se preparan para siempre lo mejor, para representar al club, para dejarlo lo más alto posible, que no es poca cosa, así que no nos van a dejar a pie esta vez, así que tranquilo y, como te digo, ya ansioso para que comience, para que ellos también puedan relajarse y disfrutar de esto tan lindo. Arrancamos domingo en la noche contra el equipo de Carolla, 10 menos 20 puede ser, bueno, 10 menos 20, bueno, en la cancha de los Alvos, como dijiste antes, así que, como te decía antes, con un equipo totalmente desconocido, así que bueno, esperemos arrancar con el pie derecho, ¿no? ¡Gracias!